Hola chicos, aquí estamos con una nueva review de FIFA 15 En esta ocasión como veis aquí el equipo de la Premier va a ser de Mesut Ozil y el siguiente sería de Juan Mata Y bueno aquí veis a Mesut Ozil, 2 estrellas de pierna mala, 4 peligranas, pierna preferida izquierda, normal bajo índices de trabajo Y en 5 partidos ha marcado 5 goles y bueno ha tenido 0 asistencias Y aquí vamos con los stats in game, 84 posición de ataque, 92 en visión, 79 de aceleración, 84 de agilidad, 78 de equilibrio, 87 de anticipación 71 de velocidad, luego pues como veis tiene 64 de resistencia, 91 de control de balón, 83 en centros, 84 de efecto, 87 de regates 74 de definición, 79 de precisión de falta, 80 en pase largo, 75 en tiros lejanos, 76 en penaltis, 88 en pase corto Y finalmente 77 de voleas, puede jugar de MCO o estremo izquierdo Y ya veis, como hemos dicho, 2 estrellas de pierna mala Y bueno, no es que sea lo mejor Y aquí veis como siempre la comparativa Yo le he puesto un poquito más de ritmo, 3 puntitos más, 78 Ya que bueno, le he notado que es, no sé, me ha parecido que es algo más rápido de lo que pone en la carta Por eso mismo le he puesto al menos 78 No es tan rápido como otros jugadores, pero no he notado que tenga 75 de ritmo Luego el tiro le he subido 6 puntos, porque la verdad Todos los tiros que he tirado con él, con la zurda, la verdad es que casi siempre iban a gol Y varios de ellos han terminado en gol Ya pues con tiro de calidad o tiro de potencia Todo lo contrario, por ejemplo, con la pierna derecha Que bueno, con las dos estrellas de pierna mala, pues La pierna derecha la tiene, digamos, como de apoyo Más o menos Porque para tirar con ella es Pues muy negado Aquí Mesutocil Pero con la zurda está bastante bien Luego el pase se lo dejo igual Porque bueno, no me ha destacado por el pase Sino por el tiro Así que bueno, el pase eso sí Sigue Está bastante bien Sobre todo el pase corto Hay un triángulo A un delantero bueno que las enchufe La verdad es que se nota bastante Luego 87 de regate Bueno, con 4 estrellas de regate El control de balón que tiene Que apenas se eleva el balón La verdad es que el regate tiene mucho Y está bastante bien Sobre todo que se puede regatear principalmente O con el joystick Girando ya está O con alguna filigrana Que bueno, con 4 estrellas Podéis hacer bastantes Luego en defensa Pues bueno, es un medio centro ofensivo Con lo cual No me voy a parar en él Pero bueno No es que defienda mucho Sobre todo porque tiene índice de trabajo Bajo en defensa Y luego el físico sí que se lo bajaría Ya que nota que es Un poquito débil Ya que los centrales fuertes Como que Bueno, no Como que no Sino que más bien Por fuerza le ganan bastante Aquí a Mesutuzil Así que hay que regatear bastante Y bueno, los dejo con los goles Y luego la operación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Am I safe For walking out on us Or am I losing touch Too many games Now all our trips are lost Oh, luck was not enough I opened my eyes Tonight I feel like waking 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!